Hola amigos, bienvenidos a Poesía a la Carta. Hoy miraba y llevamos ya más de cuatro años colgando estos poemas todas las semanas. Llevamos cuatrocientos y pico de poemas, que seguro que no los has visto todos, ahí te dejo el trabajo. Y aquí seguimos una semana más. En este caso os voy a traer un poema de José Santos Chocano, que es uno de los autores más vistos y más buscados. Su poema Blasón creo que tiene miles y miles de visionados en este canal. En este caso el poema se llama Los caballos de los conquistadores. Bueno, pues acercaros a escuchar este poema. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, hacedlo y comentárselo a los amigos. Bienvenidos, somos cinco mil seiscientos los seguidores de este canal y espero que seamos muchos más con vuestra ayuda, porque evidentemente yo no puedo hacer más que la parte que me toca, que es complacer vuestras peticiones. Pedid lo que queráis, pero cuando lo grabemos, pues hacedlo público, con hacer conocer a vuestras amistades que hay un poema en este canal dedicado para vosotros. Un abrazo muy grande. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes. Y sus cascos, musicales. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos y tizonas y estandartes los que hicieron la conquista de las selvas y los andes. Los caballos antaluces, cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Un caballo fue el primero en los tórridos manglares, cuando el grupo de Balboa caminaba despertando las dormidas soledades, que de pronto dio el aviso del pacífico océano, porque ráfagas de aire al olfato le trajeron las salinas humedades. Y el caballo de Quesada, que en la cumbre se detuvo viendo en lo hondo de los valles el fuetazo de un torrente, como el gesto de una cólera salvaje, saludó con un relincho la sabana interminable, y bajó con fácil trote los peldaños de los Andes, cual por unas milenarias escaleras que crujían bajo el golpe de los cascos musicales. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Y aquel otro, de ancho tórax, que la testa pone en alto cual queriendo ser más grande, en que Hernán Cortés un día, caballero sobre estribos rutilantes, desde México hasta Honduras, mide leguas y semanas entre rocas y boscajes, es más digno de los lauros que los potros que galopan en los cánticos triunfales con que Píndaro celebra las olímpicas disputas entre el vuelo de los carros y la fuga de los aires. Y es más digno todavía de las odas inmortales el caballo con que Soto diestramente y tejiendo las cabriolas como él sabe, causa asombro, pone espantorroba fuerzas y entre el coro de los indios, sin que nadie haga un gesto de reproche, llega al trono de Acahualpa y salpica con espumas las insignias imperiales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. El caballo del Beduino que se traga soledades, el caballo milagroso de San Jorge que tritura con sus cascos los dragones infernales, el de César en las Galias, el de Aníbal en los Alpes, el centauro de las clásicas leyendas mitad potro, mitad hombre, que galopa sin cansarse y que sueña sin dormirse y que flecha los luceros y que corre como el aire. Todos tienen menos alma, menos fuerza, menos sangre que los épicos caballos andaluces en las tierras de la Atlántida salvaje soportando las fatigas, las espuelas y las hambres bajo el peso de las férreas armaduras o al desfile de heroísmos coronados entre el fleco de los anchos estandartes con la gloria de Bavieca y el dolor de Rocinante. En mitad de los fragores del combate los caballos con sus pechos arrollaban a los indios y seguían adelante. Y así a veces a los gritos de Santiago entre el humo y el fulgor de los metales se veía que pasaba como un sueño el caballo del apóstol a galope por los aires. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Se diría una epopeya de caballos singulares que a manera de hipogrifos desolados o cual río que se cuelga de los Andes llegan todos sudorosos empolvados jadeantes de unas tierras nunca vistas a otras tierras conquistables. Y de súbito espantados por un cuerno que se hincha con soplido de huracanes dan nerviosos un soplido tan profundo que parece que quisiera perpetuarse. Y en las pampas y confines ven las tristes lejanías y remontan las edades y se sienten atraídos por los nuevos horizontes. Se agloberan, piafan, soplan y se pierden al escape. Detrás de ellos una nube que es la nube de la gloria se levanta por los aires. Los caballos eran fuertes, los caballos eran águiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!